Vengo a pedirte perdón, a decirte que mentí por celos. Nunca te he engañado, Gabriel. Tú has sido el primero y el único hombre en mi vida. ¿Te estás burlando de mí? No. Te pido que me escuches. Vete de mi casa. Es nuestra casa. Era nuestra casa, Julia. No era antes de que te metieras con Francisco. ¿Francisco? No, Gabriel. Es mentira. Mira, me dejé llevar por la rabia. Lo dije porque quería lastimarte. Lo dije por despecho. Porque quería que sintieras los mismos celos que yo. El mismo dolor de imaginarte con otra. Y me arrepiento. Me arrepiento. ¿Qué buscas, Julia? Ablandar mi corazón para que te permita ver a nuestro hijo. No. Estás perdiendo tu tiempo. Yo tengo derecho de ver a mi hijo porque soy su madre. Pero no me pienso mover de aquí sin que me escuches, Gabriel. Te casaste conmigo para hacerme pagar el pecado de amarte. Ya te vengaste. Bravo, Julia. Te felicito. Ya basta. Ya basta de venganzas, de rencores. Ya basta de esta pelea que nos ha llevado a estar más perdidos, Gabriel. La única verdad es que estoy aquí. Estoy arrepentida. ¿Quién pensabas encontrar al mismo imbécil que tantas veces creyó que algún día ibas a amarme? Me enamoré de ti desde que llegaste a San Gaspar. Jamás lo demostraste. Me casé contigo pensando que salvaba de la ruina a mi familia. Pero en el fondo, sabía que si te aceptaba, era porque te amaba, Gabriel. Ya no mientas. Es la verdad, Gabriel. Y aquella noche, la noche que concebimos a nuestro hijo. La noche que hicimos el odio. La noche que no hicimos el amor. Recuerdo tan bien tus palabras. Si pudiera regresar en tiempo. Pero es que no se puede. Esa noche la tengo... ...clavada con una maldita de aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí! Destrozaste mi hombría. Destrozaste mis ganas de ti. Lo sé. Y te pido perdón, Gabriel. Sé que fui yo la que te arrojó a los brazos de otra. Lo sé. Te humillé. Te ofendí. No me cansé de echarte en cara mi odio. Mi desprecio. Y escondí con insultos un sentimiento que me mataba, Gabriel. Porque... Ser mujer... Me daba miedo. Me aterraba. Te debo estas dos palabras que nunca me atreví a decirte y... Quiero saldar la deuda. Te amo. Y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Como una oración. Como un rezo. Te amo, Gabriel. Te amo, Gabriel. ¿Por qué ahora? Es cierto, es cierto. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Porque tenía miedo. Te amo. Te amo, Gabriel. Te amo, Gabriel. Demasiado tarde, Julia. Te amo. Y espero que estas palabras abran tu corazón. Para que cada te amo recorra todo tu cuerpo. Y se metra dentro de tu cabeza. Estás destrozándome, Julia. Te amo, Gabriel Durán. Te amo. ¿Por qué? ¿A qué estás jugando, Julia? ¿A qué? ¿Por qué me haces esto? Si lo que buscas es acabar conmigo, toma una maldita pistola y mátame. Mátame. Escuchar de tus labios que me amas es una muerte lenta. Dolorosa. Porque sé que me estás mintiendo.